Hola, hola, queridos amigos y amigas de nuestro canal. Hoy os invitamos en Clubes del Mundo a viajar a la preciosa ciudad costera chilena de Valparaíso, que cuenta con una población cercana a 300.000 habitantes. En Valparaíso tiene su sede el Club de Deportes Santiago Wanderers, considerado como el decano del fútbol chileno, además de ser uno de los clubes de fútbol más antiguos del continente sudamericano. El Santiago Wanderers ejerce de local en el Estadio Elías Figueroa Brander, conocido comúnmente como Estadio Playa Ancha. Este estadio originalmente fue construido en 1931 y reinaugurado en 2014. Más tarde pasaría a llamarse Elías Figueroa en honor al futbolista del mismo nombre, nacido en la ciudad y que fue reconocido como el mejor jugador chileno de todos los tiempos. La capacidad de aforo está alrededor de las 25.000 localidades. El estadio cuenta con una pista atlética y si bien el recinto perteneció gran parte de su historia a la Municipalidad de Valparaíso, actualmente su propietario es el Instituto Nacional de Deportes. Fue también una de las sedes de la Copa América de 1991 y 2015. El club fue fundado en 1892, siendo el equipo profesional chileno vigente con mayor antigüedad. A Santiago Wanderers se le conoce también por una serie de apodos muy originales, como caturros, panzers, porteños, el decano, el verde o el vagabundo. Además, en 2007 fue nombrado como Patrimonio Intangible de Valparaíso, un modo de ratificar de forma oficial el vínculo cultural que posee con la ciudad-puerto de Valparaíso. A pesar de su lugar de origen, los fundadores decidieron anteponer el nombre de Santiago para diferenciar al club de otro equipo que existía en la ciudad en ese entonces, que era el Valparaíso Wanderers. En varias ocasiones han surgido iniciativas que pretendían reemplazar Santiago por Valparaíso, como una manera de ratificar el vínculo con la ciudad. Sin embargo, la idea ha provocado gran rechazo en una parte de la afición y de la directiva. Fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Porteña de Fútbol Profesional, en la que permaneció entre 1940 y 1943. En 1944 se incorporó definitivamente a los torneos de la Asociación Central de Fútbol, en la que fue el tercer equipo con más títulos de primera división, fuera de la ciudad de Santiago, con tres conquistas, solo superado por Everton y Cabreloa. Después de su entrada al profesionalismo alcanzaría el subcampeonato de la apertura en 1949. Y solo nueve años más tarde, en 1958, el Santiago Wanderers obtendría su primer título profesional, ganado merecidamente en la Liga de Primera División chilena. En ese plantel contaban con grandes jugadores como Raúl Sánchez, Armando Tobar o Carlos Hoffman. Al año siguiente, en 1959, el club obtendría por primera vez en su historia el título de la Copa de Chile, al derrotar en la final a Deportes La Serena por un contundente 5-1. Y gran artífice de estos éxitos fue su entrenador José Pérez Figueiras, apodado el gallego, que hasta la fecha sigue siendo considerado el entrenador más grande del club. En 1961, el Wanderers conquistaría su segunda Copa de Chile, al derrotar a la Universidad Católica en doble definición. Fue durante la década de los 60 que el club conformaría una base de un equipo, que serían conocidos como los Panthers. En 1968, se daría el segundo regreso de José Pérez como entrenador, junto a las incorporaciones al plantel de Roberto Bonano o Mario Grigual. El Santiago Wanderers volvería a coronarse campeón de la Primera División por segunda vez, al empatar en la última fecha del campeonato frente al Audax italiano. Y tras 34 temporadas consecutivas en la División de Honor, en 1977, llega el desastre, consumando el primer descenso caturro a segunda división. Solo un año duraría el club en la segunda categoría, coronándose campeón, llegando al ascenso directo a la Primera División de Chile. La década de los 80 se caracteriza por la inestabilidad deportiva, teniendo varios descensos y ascensos en ese periodo. En 1992, el club celebró su centenario, salvándose por los pelos del descenso a Tercera División. Pero en 1995, gana por segunda vez la Primera B, regresando de nuevo a Primera División. El delantero Mario Wander sería el primer jugador del club en consagrarse el goleador del Campeonato Nacional en 1996. Desciende de nuevo en 1998, pero solo tarda un año en regresar a Primera. Como histórica, se puede considerar la campaña de 2001. Durante el desarrollo de la temporada, el Santiago Wanderers encadenó 10 victorias consecutivas. En la última fecha se enfrentaba al Audaz italiano como puntero del campeonato, con tres puntos sobre la Universidad Católica, ante un estadio nacional con 50.000 personas que en su mayoría viajaron desde Valparaíso. Finalmente se ganó por 4 a 2, coronándose el Wanderers por tercera vez campeón de fútbol chileno, después de 33 años desde la última liga de 1968. Y fue el gran entrenador Jorge Garcés quien llevó al club a ganar su tercera liga. Al año siguiente no lograron pasar en la Libertadores de la primera fase, pero sí destacó su triunfo por 1 a 0 ante Boca Juniors. El año 2008, Wanderers tuvo la peor campaña de su historia en el torneo de Primera B, ocupando los últimos lugares de la tabla anual. Dos años más tarde logran recuperarse y ascienden de nuevo a Primera División. Lo más destacado en la década de 2010 es la conquista del Santiago Wanderers de su tercera Copa de Chile en 2017. En la final lograron derrotar a Universidad de Chile por 3 a 1 y ganar así el derecho de participar en la Copa Libertadores 2018. Por desgracia, poco después, consumirían un nuevo descenso al perder una eliminatoria decisiva ante Unión La Calera. Con esto, Santiago Wanderers se convertiría en el primer equipo chileno en disputar la Copa Libertadores encontrándose en la segunda categoría del fútbol nacional. Pero sí algo caracterizó al club a lo largo de su historia fue la pronta recuperación de sus fracasos. Así, en 2019, el Wanderers gana por tercera vez la Primera B y regresa una vez más a la máxima categoría chilena donde se encuentra actualmente. El rival nacional de Santiago Wanderers es Everton de Viña del Mar, frente al que disputa el clásico portero. Si bien los primeros enfrentamientos entre ambos datan de la década de 1910, periodo en el que este último ingresó a la Football Association of Chile. Diversas encuestas ubican al Santiago Wanderers como uno de los cuatro equipos con mayor cantidad de simpatizantes en el país. A los aficionados del club se les denomina Wanderinos, Caturros o Porteños y provienen principalmente de Valparaíso y ciudades aledañas como Cuilpue, Pilla Alemana, Pilla del Mar, Limache o Quillota. Si bien en décadas anteriores el club contó con un grupo de aficionados organizados de carácter oficial, la actual Barra Brava de Santiago Wanderers, es denominada Los Panthers, en honor al plantel campeón de 1968 que recibió dicho apodo. Y bien, esto es todo por hoy, amigos y amigas. Esperamos que os haya gustado este resumen sobre la historia del mítico Santiago Wanderers, el club decano por excelencia del fútbol chileno. Y desde Clubes del Mundo deseamos a los Caturros los mejores éxitos posibles y un cariñoso saludo y abrazo desde España. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Vídeo aquí os esperamos con un abrazo inmenso.